en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén evangelio de hoy sábado 3 de octubre 2020 según san lucas capítulo 10 versículo 17 al 24 en aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a jesús señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre él les contestó veía satanás caer del cielo como un rayo miren les he dado por testar para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no les harán daño sin embargo no estén alegres porque se le someten los espíritus estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo en aquel momento lleno de la alegría del espíritu santo exclamó te doy gracias padre señor decir de la tierra porque se esconde esas cosas a los sabios y a los entendidos les ha revelado a la gente sencilla si padre porque así te ha parecido bien todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del señor gloria a ti señor jesús siempre como misioneros del evangelio con la urgencia del reino que está cerca todos deben ser misioneros todos pueden escuchar la llamada de jesús y seguir adelante y anunciar el reino de dios dice el evangelio que estos 72 regresaron de su misión llenos de alegría porque habían experimentado el poder del nombre de cristo contra el mal jesús lo confirma a estos discípulos él les da la fuerza para vencer al maligno pero agrega no estén alegres porque se les someten los espíritus estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo no debemos gloriarnos como si fuéramos nosotros los protagonistas el protagonista solo solo es el señor protagonista es la gracia del señor él es el único protagonista nuestra alegría es solo esta ser sus discípulos sus amigos que la virgen nos ayude a ser buenos obreros del evangelio un buen día a todos bendiciones y gracias por compartir este momento de oración y reflexión bendiciones